¿Qué significa recibir la Liga Elbética en casa? A la Liga y parte de la Federación también y toda la gente que pienso que nos van a acompañar hoy. Un verdadero orgullo para mí como presidente de Zapican y para toda la gente de Zapican, todo lo ha llegado. Jorge, contame un poquito cómo se vivió esta temporada, un poco particular, porque se integraron los equipos de la B como en otras épocas a jugar con los equipos de la A y en definitiva me parece que salió una linda competencia y como que la Liga salió fortalecida. Sí, pienso que sí. No es lo mismo cuatro instituciones disputando un campeonato que ocho. Si bien se hicieron tablas separadas, porque si no es muy difícil que un equipo de la B llegue a ser campeón de la Liga Elbética. Pero capaz que con más trabajo, con más tiempo, se puede llegar. Digo, este año se vio que, por ejemplo, el caso de Zapican, no perdió en la cancha de Zapican, con ninguno de los cuadros de la A. Pero digo, la cancha de Zapican es media especial, ¿no? Pero bueno, está. La verdad que sí, que salió un lindo campeonato. Pero eso marca que de repente la diferencia no es tan grande y marca también una motivación para los equipos de la B de seguir trabajando. Siempre hablamos, como decís vos, es difícil para el equipo de la B porque de repente en cuanto a infraestructura, movimiento, los jugadores tienen otro traslado. Pero bueno, como decís vos, el no haber perdido en la cancha como local Zapican, eso me parece que es un incentivo lindo, grande, para trabajar el año que viene también. Sí, ni qué hablar. Sí, como vos decís, si viene el tema de las prácticas y eso es lo que se complica, los traslados, porque Zapican, como institución de campaña que es... Praticó casi a nivel de los otros equipos de primera. Sí, se hacían dos y tres prácticas por semana, pero tenés un costo muy alto de traslado, ¿no? Venir todos los días. Y bueno, y para los jugadores también, si bien puede ser motivante lograr triunfo y cosas de esas, pero también te desanima un poco moverte de tu casa para venir, llegar a Nueva Alves y después esperar que te traigan a la sede, después la práctica, el entrenamiento y después volverte, digo, llegar a la una, a la dos de la mañana a la casa, y al otro día tienen que trabajar la mayoría, porque toda gente de trabajo, porque del fútbol no se vive. Y bueno, eso dificulta un poco, pero la verdad que este año los muchachos se pusieron las pilas, el equipo al hombro y lo sacaron adelante. Ni hablar. Y esta noche, sin lugar a dudas, van a recibir el trofeo de campeón de la Liga Alvétrica Divisional B, y también creo que por ahí reservas o senior, Zapican. Reserva. Reserva, reserva. Sí, sí, reserva, apertura, clausura y anual, y en primera clausura y anual también. Bueno, Jorge, a disfrutar entonces y felicitarte y a seguir trabajando para lo que se viene. Bueno, muchas gracias, Ale, y creemos que podamos terminar un año bien con la entrega de trofeo hoy. Muchas gracias. Gracias, Jorge.